Hola, aquí estamos en tu canal. El canal de la brujita y hoy vamos a hacer un interactivo a nivel íntimo. Vamos a preguntar a las cartas, ¿qué sintió en su encuentro íntimo? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió tu persona especial o la persona con quien tuviste el encuentro íntimo? ¿Qué sintió en la cama contigo? Recordamos que esta es una lectura interactiva a nivel general, no es una lectura a nivel personalizada. Puede que resuene contigo o puede que no, pero si no lo es, entrega el mensaje al universo. No pasa nada. Ya, vamos a empezar esta lectura, vamos a utilizar el tarot de Manara, vamos a utilizar el tarot del mar, el tarot de los chakras y el viceversa. Para ver en amplitud el tema de qué sintió cuando estuvo contigo íntimamente. Ya, empezamos esta lectura, bienvenidos en esta noche para ustedes. Vamos a hacer tres opciones y en estas tres opciones ustedes van a tener que elegir entre la lanita amarilla, entre la lanita verde y la lanita lila. Ya, ustedes van a elegir qué lanita les va a resonar con ustedes para hacer este interactivo. ¿Qué sintió cuando tuvo intimidad contigo? ¿Qué sintió tu persona especial? Veamos. Veamos. Vamos a, ustedes tan solo van a tener que conectar con las lanitas, ¿ya? Con las lanitas para hacer este interactivo mientras yo barajo, ¿ya? Entonces vamos a preguntar, ¿qué sintió cuando tuvo intimidad contigo? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Y cuál es el enfoque de él que le da con el tema de la intimidad? ¿Ya? Con respecto a ti. Todo esto es con respecto a ti. Si sale otra información externa también te la voy a decir, ¿ya? Pero me voy a concentrar en esto. ¿Qué sintió tu persona especial cuando tuvo intimidad contigo? ¿Ya? 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 Bueno, bienvenidos, espero que ya estén analizados con algún tipo de lanita. Muy acorde en esta temporada que en Chile los aires de septiembre, ¿ya? Así que yo elegí estos elementos para que ustedes conectaran, ¿ya? Opción 1, la maderita amarilla, la lanita amarilla. Opción 2, lanita verde. Y opción 3, lanita violeta o lila. ¿Ya? Empezamos esta lectura. ¿Qué sintió cuando estuvieron íntimamente? ¿Ya? Empezamos con la lanita amarilla. Bienvenidos, lanita amarilla. Vamos a ver qué pasa en tu situación. Ya, vamos a hacer un último baraje de las cartas, ¿ya? Para ver qué le pasa a esta persona. Ya. Bueno, en la base del naipe habla de que la opción 1 puede ser que actualmente la situación está muy diferente de lo que en algún momento fue. Puede ser que haya pasado mucho tiempo y ya no tienen intimidad y esto queda como netamente un recuerdo. También la carta de la muerte habla de que hay una cierta transformación también en la vida íntima. En sexual, ¿ya? Esta lectura es para mayores de 18 años, ¿ya? Bueno, creo que la situación del encuentro íntimo fue en una connotación así. Creo que ninguno de los dos cuando se conocieron se conocían mucho o netamente hubo una situación ahí de como de cierta picardía antes de llevar el encuentro tal, ¿ya? Y de alguna manera creo que los dos iban como tentados, pero iban de una manera bastante sutil, con cierta naturalidad, no al hecho en sí, pero sí con harta picardía. Puede ser que se hayan juntado en un lado para llevar el cometido. Me hace mucho sentido que tú, consultante Lanita Amarilla, ustedes se encontraron en una vía pública, él o ella te vinieron a buscar o viceversa, un punto en común donde ustedes se encontraron. Hubieron algún tipo de juegos, de palabras ahí como medias picardes, picaronas por decirlo, donde hubo así como, inclusive pueden abrir unos toqueteos o esa mirada que va en esa connotación de que se va a ir a ese plano, ¿ya? Tanto tu persona especial como tú en el momento de que hubo esa situación, obviamente, ¿qué sintió? ¿Ya? Esta persona siempre, siempre consideró que tú eras o eres, porque esto igual sale en el presente, aunque haya sido del pasado el tema de la intimidad, creo que siempre te ha considerado una reina, una dama a tratar y creo que esta persona, dependiendo de su recurso y su situación, porque no todos tienen la misma dinámica, creo que te mostró, te dio algunos tipos de gestos y estos gestos iban en connotación a tome mi reina, a pequeños gestos que hacen la diferencia, tal vez no con mucho, pero yo creo que tú te sentiste como una reina y en alguno de los casos va a ser la madre o el padre de los hijos en cuestión, donde hubo algún tipo de cierto que él te pudo haber dicho muchos halagos, muchos piropos, donde diciéndote que tú eres muy linda y llenándote de atributos muy completos, que eres muy linda, muy empoderada, muy atractiva, muy atractiva y que cumples todos los requisitos, ¿ya? Sin embargo, creo que tú pudiste haber dado un poquito más de paso, o si no a la otra persona, da igual, porque aquí estoy describiendo un poco el tema cuando fue y de alguna manera esta persona igual se sorprendió, porque te consideró un poco atrevida, ¿ya? y de alguna manera no se habría imaginado esto y eso también lo desconcertó bastante, sin embargo, creo que tú fuiste con tu mejor pinta, con tu mejor prenda, o eres una persona que te gusta el buen vestir antes de tener inclusive una vida íntima plena, ya creo que él también sacó su mejor elegancia, así que hubo una cierta intencionalidad de que esto fuera con agrado. Es una persona que también tengo que decirte que le encantaron, si tú, si tú consultante eres una mujer, creo que le encantaron tus senos y tus piernas y tu desnudez, ya para no entrar en más detalle, considera que tu look es muy pero muy chic y no solamente tú, sino que también puedes tú encontrar lo mismo de este hombre o de la otra persona en cuestión. Ahora, si tú eres hombre y me estás viendo este interactivo, considero que tu espalda le encanta, le encanta tu espalda, tu situación es como que le da un tema de seguridad y también tu look, creo que fue algo como un mutuo, ¿ya? Veamos qué más nos dice la carta. Guau. Esta persona, lo que sintió, sintió muchas, pero muchas emociones, ya, pero estas emociones fueron en una connotación a nivel inestable, ese es el tema, inestable. ¿Por qué? Porque esta persona o tiene una situación, o tenía una situación del pasado, o tú eras de su pasado y que directamente le dejaba fluir completamente, ya. Es una persona bastante emocional, podría ser perfectamente de signo agua, piscis, escorpión, cáncer, muy marcado escorpión por la carta a la muerte, pero es una persona que sintió emociones encontradas, se sintió que era un niño o una niña libremente, también le gusta tu cola, ya, y tu escote, ya, pero también como sintió mucho, de alguna manera pudo haber sentido algo en ti que, o que tú te sentiste ofendida y él de alguna manera, bueno, yo como paso ahí hubo como un pequeño detalle que pudo haberse perfectamente después del encuentro íntimo o durante, en fin, ya, y... Sintió muchas emociones, pero emociones inestables, ya, sí se sintió muy, pero muy él y dejó una buena dinámica, ya, se sintió como, como sintió calor, porque hay un nube de fuego, indica una situación ahí como muy pasional, te encuentra muy bella, pero hay una situación a nivel emocional, creo que esta persona, aquí también me sale muy fuerte marcado un cáncer, y que los pensamientos, si puede ser que conecte contigo en la noche, son netamente bastante en oculto, esta persona tiene una fantasía bastante especial con respecto a ti, y eso no sé si se posiciona a una ropa interior bonita, atrevida, o algo, que tú hagas algo artístico, o algo por el estilo, que tiene una fantasía, pero con respecto a tu persona, no con otra, ya, ahora, tal vez algo puntual, y que siente que tú lo puedes hacer, también podría ser perfectamente, pero una persona que está muy pegado con algo, o con alguien del pasado, y eso tampoco creo que te dio mayor comienzo en el tema de la intimidad, y es por eso que la situación necesita un cambio, y eso es lo que está diciendo, ya, y que esta oportunidad, más que nada, te puede haber estado desilusionando a ti, ya, porque él fue muy caballero, muy complaciente en los detalles, pero en la hora de los que hubo, creo que fue otra dinámica, ya, entonces netamente quedó en este posicionamiento, ya, esta es la carta del loco en el manará, y que indica a una mujer haciéndole cariño a Pinocho, ya, es una persona mentirosa, pero una persona que uno de los dos se sintió que estaba siendo el loco en la relación, ya, hay sentimientos en oculto, una persona que piensa mucho, pero el tema a nivel íntimo, ya, lo que sintió es por esto, bueno, aquí me confirma que es una persona de agua, o netamente estaba tratando de dar su máxima sensibilidad en el tema del encuentro íntimo, ya, creo que ustedes no tienen un poco entendimiento de la comunicación o no tienen, ya, porque a nivel vibracional y en energía está el tema de la búsqueda, y la búsqueda habla de que no se están encontrando, ya, o están muy perdidos en el sitio, o volver a tener esta dinámica íntima es un tema, un tema que puede ser que no hagan comunicaciones, y lo que comunicamos es poco escueto, no nos entienden, no nos comprenden, en fin, no sé, hay uno que a lo mejor quiere una comunicación, pero el otro no está dando, o alguien quiere una situación, pero la situación no está dando, esta persona lo que siente, aquí me sale muy marcado un rey de copa, entonces yo podría dar por firmado que la gran mayoría de las personas designó agua, y que iba cuando fue al encuentro íntimo, porque yo creo que ustedes se juntaron en un lado de la vía pública, y desde ahí pudo haber llevado este encuentro, y que pudo haber sido en la noche, es una persona que iba predispuesta a nivel emocional, iba con una de comprender y de ser comprendido, pero es una persona que por justicia divina, o por situaciones de equilibrio que no ha generado en su vida, esto lo pudo haber vivido como en karma, o netamente una situación desfavorable, aquí me sale la reina del océano que es la emperatriz, indica la abundancia, esta persona sintió comprensión, equilibrio y abundancia, pero una mujer muy completa, un hombre muy completo, ideal o ideal, pero por situaciones de vida, y por situaciones de cosas que no hemos saldado anteriormente, esta situación se pudo haber vivido perfectamente como un karma, creo que también viendo por estas cartas, creo que hubo muchas caricias, y cierta picardía, pero no creo que haya sido un encuentro así como, muy intenso o de alguna manera tal vez diferente, no lo veo así, veo que más lo que resalta en el tema es que fue en la noche, y que pasaron sentimientos a nivel emocional, súper 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 marcado, y creo que ninguno de los dos andaba en una sintonía completa, sí, creo que los dos iban a conectar algo que no tenían inclusive en el pasado, o de alguna manera dejarse fluir, pero fíjense que el rey de copas como la reina del océano, el rey de copas está mirando a alguien del pasado, que podría ser perfectamente tu persona especial, y tú estás mirando tu piedra, tus bastos, tus situaciones, entonces hay una situación un poco desbalanceada, y por eso sale la carta de la justicia, este arcano mayor, ya que también me podía estar diciendo que la situación no fue equilibrada, porque había también otra persona, y desde ahí puede ser que hoy por hoy no tengan intimidad, o la situación no esté bien, pero una persona que cuando hubo el tema, sí se dio, sí sintió, y sí piensa hasta el día de hoy, y los pensamientos van en una connotación, que se autocuestiona, y que puede tener los recuerdos de la noche, puede soñar también esta persona perfectamente, si efectivamente con esta persona, ustedes no se están conversando, no se están comunicando, para él si tuviera que decir en una palabra, a la persona, es una persona bribónica, es bribón, como que había robado, ¿por qué? porque te ha traicionado, te ha engañado, pero a lo mejor puede ser una traición y engaño de forma directa, pero tal vez el omitir ciertas cosas, o no tener una claridad, también está generando el robo en la relación, ya es como, miren, creo que es una persona que te considera bastante valiosa, aquí puedo ver una situación de recursos económicos, bastante notable, hay uno que tiene más recursos que el otro, y eso también es un tema, o que está mucho mejor posicionado laboral o económicamente, y desde ahí pasa una situación, ¿ya? ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que esta persona, para él el encuentro íntimo, es como que él llevó toda la batuta, que él fue el emperador, el que controló todas las situaciones, y que directamente, sí se siente bastante agradecido, porque se siente como que resucitó en algo, pero inclusive puedo hablarle a otras personas, y yo creo que sí le habla a otras personas, con respecto al encuentro íntimo que tuvo contigo, cuidado, porque es una persona que dice, bueno, tú sabes como yo soy, miren, yo me, yo tuve el encuentro, con este hombre, con esta mujer, una mujer, o un hombre independiente, sólido, atractivo, en fin, y no también, con unas pocas conversaciones, me llevé al encuentro íntimo, a una mujer, o un hombre muy cariñoso, muy inocente, muy comunicador, y muy bello, y pude, pude hacerlo, pero, yo no, no le abrí mi corazón, y le puedo decir que, no le pasó nada emocionalmente, en parte, no es que no le haya pasado emocionalmente, es que esta persona, está muy pegado con alguien del pasado, y es por eso que no fluyó, y por eso que puede vivir la situación, con cierta inestabilidad emocional, ya, les puedo decir que sí, que tuvo la conquista, ya, pero no es una conquista real, y él lo tiene bastante claro, y yo te digo, si los comentó amigos, o compañeros de trabajo, esta situación, ya, sabe que esa situación, no estuvo bien, e igual se siente mal, por haber comentado, esta dinámica, entonces, así se sintió con el encuentro, y así se posiciona, cuando habla a otras personas, ya, puede ser que lo habla, lo ha hablado más de una vez, o lo recuerda mucho, ya, si lo piensan muchísimo, lo piensan muchísimo, entonces, eso es lo que sintió esta persona, también tengo que decirte, que no hay una cierta, eh, situación de recuerdo, de extícito, de tal, que vaya netamente, con el tema del carácter íntimo, ya, que vaya en connotación, a, a que, que recuerda algún tipo de posición, algo que tú le hiciste, no, que lo, si bien lo comentó, tampoco se tiró al morbo, sino que, por la calidad de hombre o mujer, que tú eras, ya, o eres, bueno, eso es lo que, que sintió la, la persona de la, la lana amarilla, ya, nos vamos a la otra lanita, a la lanita verde, bienvenido a la lanita verde, que siente tu persona especial, en el encuentro íntimo, bienvenido, vamos a barajar un poco más, y vamos a ver, que nos dice la opción, de la lanita verde, que sintió, y, esta persona puede ser que te despide mucho te piensa mucho te piensa mucho y te piensa de manera de carácter bastante erótico recuerden que son lecturas para mayores de 18 años con bastante de carácter erótico y yo creo que uno de los piensos es como le hablo o no le hablo voy o no voy es una persona que le gusta mucho el morbo a nivel erótico creo que te considera un hombre o una mujer bastante lucurioso como que no se satisface solo y que es bastante seductor o seductora es una persona que te encuentra bastante atrevido o atrevida esta persona una de dos o tiene pareja o una persona que te empieza a comparar en la intimidad con otra persona o si tú sabes de la situación que no corresponde a ninguna de las dos esta persona te puede comparar un antes y un después de ti pero me hace mucho pero mucho sentido que esta persona tiene un compromiso y ese compromiso con la pareja estable te compara a ti a nivel íntimo aquí me está mascando el 3 de aire que es representativo al 3 de espada y habla de que aquí 3 personas 3 situaciones y que obviamente hay alguien que sale más afectado emocionalmente pero si nosotros nos ponemos a considerar las 3 personas afectan a nivel emocional y esta situación hay celos y disputa con temas de poder si tú eres la otra persona en cuestión y no eres la del formalismo creo que esta persona o lo controlan mucho porque hay un tema ahí de sota de aire ya y o lo espían mucho y pueden como de alguna manera generar este celo y disputa y si tú eres la otra persona en cuestión también puede haber algún tipo de conflicto pero el conflicto peor se lo lleva a esta persona porque tiene un conflicto interior y exterior como que de alguna manera tuviera que dividirse para cumplir a las dos personas ya ahí está el hombre con dos féminas que puede ser perfectamente una mujer con dos féminas o adecuado a tu realidad ya aquí pueden haber personas perfectamente de aire y de agua ya creo que en el análisis comparativo puede ser alguien de aire y alguien de agua y estamos hablando de aire estamos hablando de acuario libra géminis y de agua piscis escorpio cáncer o que está posicionado más o menos en esa tendencia una energía bastante mental y la otra más emocional que sufre y que también puede manipular por ahí ya la reina de agua habla de que es una mujer predispuesta así pero es que como que tú no me quieres que tú no me en fin ¿por qué lo digo? porque está al lado de una sota de aire una persona que que espía que analiza ya pero todo va en un porqué no es algo como natural ya posicionalo en tu energía ya pero me da mucho sentido que esa es la dinámica creo que esta opción es un sexo o una intimidad bastante intensa bastante bruta creo que aquí va en gran envergadura la palabra sexo y y creo que sí un tu consultante puede ser perfectamente de aire o tu persona especial de fuego ya aunque aquí también me salía uno de tierra me salía un rey de un rey de tierra que puede ser Tauro Virgo Capricornio o podría ser perfectamente de fuego Aries Sagitario ¿ya? y que tu consultante seas de aire o de agua y la persona porque tú estás preguntando me hace esta conexión pero si no adecuado en tu situación tierra o fuego tierra Tauro Virgo Capricornio y fuego Aries Sagitario entonces esta persona le encanta tu cara le encantan tus labios tus expresiones tu ojo tu mirada te considera una persona muy sensual pero muy sensual y le despiertas eróticamente enormemente y desde ahí esta persona le entra un conflicto interior y exterior porque es una persona muy pasional ¿ya? una persona que le gusta la intimidad de tal fuerte creo que tú eres su tentación viviente esta persona si bien puedes tener un matiz de de rostro angelical o de cierta o de cierta disculpen dulce eso no te quita que seas caliente creo que tienes tú consultante estas dos cualidades tú mira una mujer dulce inocente y puedes llegar a pasar a este plan o para esta persona siente que tienes eso recuerden que hayan dos energías a menos que te esté comparando y eso le gusta como que no sabe por dónde va la situación y por eso que también puedes pensar tanto y analizándote mucho pero en general aquí yo me atrevería a decir que es una persona que tiene un compromiso y eso también le conflictúa en su cabeza esta persona que siente cuando tu intimidad contigo se siente todo un hombre o toda una mujer a nivel íntimo siente que eres su tentación y que contigo se va del infierno y viceversa ya es una persona que se siente culposo pero es como que sus bajas pasiones le ganan creo que ustedes pueden haber tenido intimidad muy brutal muy compenetrada y y eso le encanta a tu persona especial o si fue en tu momento a tu persona especial si fue en tu momento esta persona todavía piensa en esa situación y te espía y te analiza podríamos decir que tú eres un fetiche para esta persona también siente culpabilidad si es que tiene pareja y es por eso que tal vez a lo mejor los encuentros no sean tan frecuentes porque si fuera otra la historia creo que directamente vivirían en la misma vivirían muy seguido en el tema íntimo o sexual le encanta tu cara le encanta tu cara una persona que si bien ve bastantes obstáculos porque es muy 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 pasional creo que una persona que una webber porno dos también podría decir que una persona que te ha comparado pero igual te sigue eligiendo porque hay un cierto enganche y un apego de las dos partes ya le encanta te encanta tu rostro aquí hay muchas cartas de rostro me encanta tu sensualidad te considera un hombre una mujer sensual tu cabello tus labios sobre todo y tu sensualidad considera que eres sensual y erótica ya le dije pero también le gusta su cuerpo como lo tientas o como le calientas ya creo que ahí se ve mejor el diablo de hecho creo que esta persona queda como blanco se queda como tieso ya queda como tieso es como que nos sorprende nos sorprende como me llega esta canalización yo no me habría imaginado nunca que una persona tan dulce podría ser tan caliente tan caliente y que me complementa porque considera que no cualquiera la hace sentir él puede ser muy pero muy pasional pero si te sigue eligiendo a ti es porque cumple su fantasía te ve como una gran oportunidad y bueno aquí el uno de aire con el uno de tierra te ve como una gran oportunidad como persona como un tema y viril y un tema también con las comunicaciones ya mucho fuego pero también mucho pensar y vamos a ver que les voy a ir deseando las cosas ya es una persona que claro tú puedes verlo ahí como muy brutal a nivel íntimo y que le pasen las cosas o sea le pasa lo que pasa es que una persona que me estaba muy matita un poco egoísta que bueno primero yo segundo yo entonces puede ser esto es solamente sexo bueno puede estar cargado para eso no les voy a negar pero la presencia aquí de copa me habla de que esta persona puede llevar la intimidad y eso también le mueve su corazón o sus emociones claro todavía no está listo para un 10 de copa que sería netamente ay que extraño a él o a ella no pero si está el 9 de copa ya que habla de que persona puede tener muchas opciones pero tú eres su deseo ya y siente que netamente tú eres un logro un logro a nivel íntimo y es como un premio un merecido trabajo a menos que esta persona sea de tu trabajo ya pero así esta persona lo vive y es más cuando intima contigo o tiene sexo en fin siente la felicidad siente que vuelve a renacer aquí me hace como una conexión de amistades con derecho porque esta persona ya tendría un compromiso o algo por el estilo o no tiene nombre la situación íntima cuál es el nivel de la vibración de esta persona bueno sabe la carta de dedicación y que va netamente con el chakra de la sexualidad y que habla de que una persona que se preocupa de muchas muchas personas pero el tema de sociabilizar contigo no es su tema pero si el tema de intimar contigo le gusta mucho tal vez no te abre mucho pero no es porque no quiera sino que el tema va al meollo del asunto un arcano mayor el sol muy bueno y una del diablo así que no todo es bueno aquí hay mucho fuego mucha atracción veamos que más nos dice el viceversa esta persona me vuelve a confirmar que tiene pareja si tiene pareja o sea la luna lo siento esta persona le baja el perfil al tema íntimo yo creo que no le comenta a nadie ya no no le comenta a nadie así que en ese aspecto no empieza a contar intimidad con respecto a ti una persona que el comunicarse lo reserva mucho para él porque porque tiene que representar un rol lo curioso es que a ti también te ve como su pareja estable aunque tal vez tú no lo sea pero también te ve un poco orgullosa él siempre se posiciona que por ejemplo que él hizo lo correcto que él genera todo el tema del equilibrio pero esta persona sabe si bien aquí hay cosas en oculto y está en este posicionamiento que entre esta situación oscura de eclipse hay hay un deseo y el deseo eres tú pero no le cuenta a nadie esa situación te puede molestar a ti porque puede tener actitudes frías después del tema y eso es una mata pasión que yo creo que tú pudieras perfectamente sentirlo ya pero sin embargo esta persona se puede ir porque tenga cosas que hacer o considera lo que es correcto sabe que su actuar no es bueno contigo pero se queda mucho la cabeza le da vuelta al tema pero lo bueno que tengo para decirte es que aquí hay un arte oro y que también hay que hablar de que te ve que eres su tesoro su tesoro y que de alguna manera sigue queriendo conocéndote no si no sale un cuatro de oro y quiere porque no ver más adelante qué pasa pero el tema aquí que son los bloqueos la persona su bloqueo en la cabeza le juegan malas pasadas ya pero también podríamos ver que alguien también manipula la situación para que las situaciones de esta persona no sean fáciles como que lo manejan de cabeza entonces que siente la opción dos siente mucha atracción mucha pasión pero sobre todo siente que se le cumple un deseo nos vamos a la opción tres también hay un autocuestionamiento de cuánto dedicamos el cuento entrega tal vez esta persona se da cuenta y eso es lo que de alguna manera para no hacer el autoanálisis no le da más vuelta al asunto esta persona testigo y piensa muchísimo adecuado a tu situación gracias opción dos nos vamos a la no sé cómo se dice pero a la la neta violeta o lila bienvenido qué sintió cuando tuvo intimidad contigo o cuando tiene intimidad contigo adecuado a tu situación veamos ya miren bueno sale una energía de cuatro de tierra puede ser alguien aquí que no una no quiera perder al uno del otro y lo otro es que hay alguien que considera que puede ser tu atrevida o viceversa es la intimidad a esta persona le encantan tus labios y le encantan los besos o el tema oral ya esta persona siente que eres mucho para él o para ella ya eso le asusta un poco y pero tiene un carácter más tierno esta situación termina con un caballero de tierra creo que lo mejor pudo haber empezado con un tema ahí sensual así como huella me pasan cosas y de una manera sutil porque aquí la mujer toca una flauta que se pase la película de la persona eso no es tu culpa ya y te encuentras que eres mucho para esta persona que tiene bastantes cualidades ahí el hombre está pequeñito la mujer grande y si es lo contrario también ya pero que mucho tierra como de poner solidez más que de carácter amoroso pasional por el momento creo que cuando ustedes se conocieron no fue con el plan íntimo pudieron haberse conocido en circunstancias de la vida no algo tan predestinado que siente bueno aquí habla del descanso del guerrero que el 4 de espada y que va en una connotación de 8 de aire que habla de ciertos bloqueos y aquí hay alguien que trata de buscar o recuperar más ese sentido de algo que se fue y esta situación es por destino y te considera un hombre y una mujer vanidosa esta persona siente que el destino lo deja en cuestionamientos mental con respecto a ti esta persona le encantan tus piernas tu desnudez tu cabello largo y se pasa a películas pero es un carácter no brusco sino es un carácter a nivel que bonito o bonita le quedaría esto que bonita que bonita se ve así físicamente en fin va con esa connotación esta persona no va en un morbo no, no va en un morbo esta persona piensa mandarte algún tipo de mensaje y algo que tenga que ver con una celebración con un tema de agua o con un pasarlo bien eso es lo que piensa bueno aquí pueden haber perfectamente signos de tierra de agua ya bastante marcado pero ante todo si esta persona si esta persona no te quiere perder independiente de la situación que está es porque considera que puede haber algún tipo de situación recíproca recíproca a nivel de pareja de ilusión esta persona que siente siente que la situación se perdió no sabe que hacer se esta dando un tiempo para pensar y lo esta dejando un poco al destino a la suerte le encanta tu pierna le encanta tus churrines o ropa interior ya le encanta y y a nivel vibracional esta persona esta bastante desanimada esta bastante desanimada esta super bloqueada a nivel mental y quiere un cambio y una transformación pero siente que la situación esta difícil y que o tu no lo aceptas o la situación por ahí va lo que si te puedo decir que en alguno de los casos tu puedes ser la madre de sus hijos ahí pero esta muy desalentador muy pero muy desalentador ya creo que en esta opción cuando ustedes tuvieron el tema del encuentro íntimo pudo haber sido en un motel y con algún tipo de temática por lo menos él lo tiene latente en eso puede ser en tu situación no o hay unos espejos en tu habitación o donde tu intimaste que a esta persona le quedan bastante marcados no sé si a esta persona también le gustan las películas o las fotografías o tiene que ver algo también inclusive con la música que conecta mucho también contigo como que le hace vibrar con esa situación si esta persona no te quiere perder aunque esté en una energía desaliente no esté haciendo nada esta persona que siente que siente siente amor siente amor aunque la energía esté muy mental esta persona piensa en su cabeza que siente amor y que no te quiere perder y ojalá estuvieras ahí en seguridad y que la vida le diera una visión para recuperar si es que esto está perdido o seguir manteniéndolo te ve muy fría muy severa muy determinante muy resistente como que no va a cambiar de un punto si es que esta persona quisiera un avance esta persona se siente un poco perdida con la conexión piensa que puede haber otra persona o viceversa o que hay otra persona en la vida de él entonces de alguna manera siente que hace loco con esta conexión si me salen me salen varias mujeres y sale la emperatriz invertida la emperatriz es una figura súper importante y está en vice que quiere decir con eso que a ti te ves cerrada ya si no es tu caso no es tu opción definitivamente no es tu opción esta persona quisiera avanzar pero siente que no no está la conexión por eso pido una visión si siente pasión también en la cama en algunos puede haber aquí una conexión de llamas gemelas ya y no esta persona no cuenta de la intimidad pero si la reflexiona la reflexiona la reflexiona y para él para él el encuentro íntimo es bueno que a veces tú tienes tu luz y tu sombra que a veces eres bastante fría a veces muy caliente o al dente y que puedes tener esa energía contradictoria pero si siente que se llevan bastante bien en la cama pero como que la situación no va o no va a ir en fin y queda con esa energía bueno opción de la lana violeta espero que te haya servido el mensaje esta persona si siente amor pero una persona que hay una energía de desaliento de desaliento bastante importante gracias opción de la lanita violeta bueno espero que le haya gustado mi interactivo que sintió cuando tuvieron intimidad o tienen intimidad lo más próximo espero que le resuene nos vemos cuídense mucho